Las declaraciones de diferentes actores políticos con referencia a esto que se ha venido manejando, a esto que ha denunciado el gobierno, de la intención que existe por parte del ala evista de hacer de que el presidente y el vicepresidente renuncien y por sucesión constitucional Andrónico Rodríguez sea el presidente. Realmente eso permitiría que Evo Morales pueda ser candidato a presidente. Eso es lo que ha denunciado el gobierno. Pero vamos a conocer algunos otros detalles junto a Renan Cabezas, diputado del Movimiento al Socialismo, a quien le agradezco su visita. Don Renan, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar en el RTP. Un gusto siempre tenerlo acá. Buen día, Iria. Buen día a todos los que tengamos una buena jornada laboral. Bueno, a ver, ¿cómo ve el movimiento al socialismo radical esto que ha dicho el presidente, el ministro de gobierno, el ministro de justicia? El lunes, si no estoy equivocado, lunes o martes nos enviaban justamente desde el gobierno la respuesta al pliego petitorio. Son 36 hojas, creo que son, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer esa respuesta. Y claro, aparentemente no ha sido aceptada ninguna de las conclusiones a las que se llega, por eso se inicia la marcha el martes. Sí, el día de martes hemos concentrado muy temprano varios hombres y mujeres indignados con las mentiras del gobierno central. Ahora tratan de tergiversar lo que dijo el hermano Evo de forma, digo yo, malintencionada. Eso es ser de mala, eso es obrar de mala fe. El gobierno siempre lo hace, permanentemente lo viene haciendo en este último tiempo. El ministro de justicia dice que hay un golpe de estado. Ministro, ¿cuándo se ha hecho un golpe de estado con banderas? Los golpes de estado se han dado con fusiles, con las fuerzas armadas y la policía. Eso no se ha mostrado en nuestra historia. O sea, los golpes de estado se han realizado con fuego. Eso no sucede en este momento. Nuestra marcha es completamente pacífica. Es que están buscando sembrar pruebas, están buscando, lo están persiguiendo al hermano Evo Morales. Lo están persiguiendo, lo quieren sentenciar, encarcelar y matarle. Así como han hecho con Tupacatari y Zárate Huilca. En el fondo es eso. O sea, están buscando únicamente defenestrar al hermano Evo Morales, vulnerando sus derechos fundamentales, vulnerando su derecho a la vida. O sea, los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a organizarnos. Los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a protestar, dice la Constitución Política del Estado. Tenemos derecho a transmitir nuestro libre pensamiento. O sea, están vulnerando derechos fundamentales porque no saben qué hacer ya con el pueblo boliviano. Las mentiras a Arce Catacora cada vez le hunden más. O sea, cada vez que habla el presidente genera mayor incertidumbre. Ahora hay más especulación en el dólar, en la gasolina, en el diésel, Irgen. Están vendiendo gasolina subvencionada en los surtidores a cuatro bolivianos, cuatro con cincuenta. Están jugando, están burlándose de la paciencia de la población. No hay diésel. En este momento hay largas colas en los surtidores. Y el presidente del Banco Central de Bolivia dice que tenemos un mil novecientos millones de reservas internacionales en oro. ¿Y por qué no hay combustibles? ¿Por qué no hay dólares para comprar? Nos están obligando en varios surtidores a comprar gasolina premium a cinco con setenta y uno. Porque no hay gasolina especial. O sea, la gasolina especial que cuesta tres con setenta y cuatro es inexistente en algunos. Y el conductor está obligado a comprar otra gasolina. O sea, esas cosas no puede resolver el presidente Arce y su gabinete. Ocúpense de resolver las necesidades de la ciudadanía, de la población. No vulneren derechos fundamentales. No injurien, no calumne, no enfrenten a los bolivianos. Están trayendo en aviones Hércules a ciudadanos, a hinchas de fútbol aquí a La Paz para que enfrenten la marcha. El día de ayer, antes de ayer, en Vila Vila no se han emboscado con dinamitas. Urgen, yo estoy ahí presente. Han apuntado con petardos de grueso calibre. Directamente al cuerpo del hermano Evo. No han calculado bien la distancia, pero han intentado lastimar la integridad del hermano Evo. O sea, en el fondo están buscando la cabeza del hermano Evo. Estoy seguro, Urgen. Diputado, a ver. La pasada semana el presidente del Estado ha explicado claramente de que el gran problema de la falta de combustible en este momento y la falta de dólares se debe a los 14 años en los cuales no se han hecho exploraciones. Porque no nos vamos a mentir. Usted no me va a decir que en los 14 años de Evo Morales se encontró un pozo. Los pozos de gas que teníamos vienen de anteriores gobiernos. Entonces, es nomás responsabilidad del gobierno de Evo Morales que no tengamos hoy combustible, que no tengamos gasolina, que no tengamos gas para vender. Se han hecho exploraciones. Pero no se ha encontrado gas. No se ha encontrado, sí, hermano. Ese es el este. Yo le puedo decir, he tratado de encontrar lo que se ve, se anota, diputado. Pero no, es que no es que no se ha buscado. Se ha buscado gas en el norte de la Paz. El pozo Mayaya es de la gestión del presidente Evo. Pero no se lo ha hecho funcionar, diputado. No se encuentra de un momento a otro. Pero son 14 años. Y además, Virgen, a ver, no vamos a vivir siempre de recursos naturales. Tenemos que empezar a generar riqueza de otra forma. ¿Por qué se ha demorado tanto, diputado? Se ha empezado con la gestión del litio. ¿Por qué no se ha terminado esa industrialización? Porque primero, el gobierno de facto destroza las piscinas. No, no, no. En el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales, le digo. El litio no está después de que Evo Morales se va. El litio está hace muchos años ahí. ¿Por qué en los 14 años no se ha podido industrializar el litio? Se ha empezado con industrialización, Irgen. Se ha empezado a trabajar. Estaban ahí las piscinas, ya generando riquezas. El gobierno de Áñez destroza. Y el gobierno de Arce, Catacola, no hace nada para restablecerlos. Lo único que saben decir es que el litio no funciona. Es que no han hecho nada, han sido irresponsables. Estamos vendiendo ya energía. Eso debería de estar teniendo ahorita muchos billones, billones. La planta de Moniaco y Uria no están ganando lo que ganaba en tiempos de Evo. Es que las empresas publicadas en este momento son deficitarías porque el gobierno central no solo los administra bien, no solo los descuida. Es que están robando detrás de las empresas públicas, Irgen. Aquí hay mucha deshonestidad. Lamentablemente las empresas públicas siempre han tenido muchas, no todas, pero muchas observaciones. Yo recuerdo que cuando Evo Morales ingresó como presidente del Estado se construyó una planta de industrialización de coca en el Chapare que nunca funcionó. Al final creo que se volvió en una sede sindical. Nunca funcionó esa fábrica de industrialización. No sé si comparte esta mi percepción, diputado, pero yo recuerdo que en el gobierno de Evo Morales se tenía una buena negociación con una empresa alemana para la industrialización de litio. Sin embargo, el Comité Cívico de Potosí pedía mayor cantidad de regalías. Y claro, como el gobierno no quiso incrementar las regalías para Potosí, empezó la movilización en Potosí hasta que sacaron a esta empresa. Entonces, yo particularmente creo que en esa pulseta era darles un poquito más a los potosinos y a lo mejor hoy estaríamos vendiendo mucho litio, pero ahí se ha vuelto a trancar esa negociación, ese proyecto del litio, diputado. Sí, por ahí sí, pero es leche de llamada ya, Irgen. ¿Qué hacemos con el país en este momento? ¿Sabe? Hace falta honestidad de parte del presidente. El país se ha convertido en un país méndigo, un país que vive de préstamos, de créditos, y estamos hipotecando a las siguientes generaciones. Aproximadamente 6 mil millones de dólares se han aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué destino han tenido? ¿Cómo el gobierno ha utilizado? ¿Dónde los ha invertido? No se inden cuentas. Hay proyectos ya aprobados hace mucho tiempo que no están siendo ejecutados. En la Cámara de Diputados, ni una piedra se ha movido. Para el alto, hemos aprobado 100 millones de dólares para que se enlocete. ¿Cuántas calles se han enlocetado hasta ahora? No se han empezado. El gobierno únicamente con estos proyectos chantajea a dirigentes. Se han aprobado los 8 casiles, mal llamado 8 casiles, porque van a ser 4 casiles. ¿Cuándo se va a empezar? O sea, el gobierno al parecer utiliza esta plata en otras cosas. Y aquí le pedimos sinceridad al gobierno central. El día de hoy tenemos una sesión plenaria en diputados, en horas de la tarde. En gallos de medianoche nos van a querer aprobar 21 leyes. Cuando podemos sesionar en la Cámara de Diputados, al menos 3 veces a la semana. Pero lo cargan para un solo día. 100 millones. Yo le pido al presidente y a su gabinete, sean sinceros. Díganme falta. Manden una ley especial para comprar 10 gasolina. Las vamos a debatir en la Asamblea de la República. Pero no manen leyes camufladas para otras cosas. O sea, hace falta obrar con sinceridad, hermano. Yo creo que algo que debería resaltar en ustedes, que son padres de la patria, es no mentirle a la gente. Porque a veces la gente cree lo que se dice. Cuando existe un organismo financiador, X, no vamos a decir qué organismo financiador, le dice, te voy a prestar para comprar muebles. O sea, existe una comisión en esa entidad internacional que hace el seguimiento de que usted compre muebles. No le va a permitir, esa institución internacional que está prestando la plata, no le va a permitir comprar comida. Le va a observar, pues obviamente hay gente. Todos esos organismos internacionales tienen gente trabajando aquí en el país que van a, ok, los muebles se han cotizado, listo, aquí está el cheque. Le van a hacer, le van a dar la cuota para pagar. O sea, no es bueno mentirle al país porque la gente cree de que nosotros nos prestamos plata para una cosa y nos gastamos en otra. Y no es cierto porque los organismos internacionales controlan eso, diputado. Eso hay que decirle a la gente. Lo que se dice después es mentira. Porque ningún organismo internacional le va a prestar plata, como le digo, para comprar muebles y usted va a ir a comprar comida. No lo van a hacer, no le van a desembolsar el dinero si usted está comprando comida y no muebles. La especialidad se utiliza mal para en el desembolso. Ahí está. ¿Cómo explicamos? Ahí está la respuesta. Les han dado dinero, un porcentaje para que empiecen una obra y no han empezado, ya no han empezado otra cosa, entonces se para el crédito. Ahí sí se puede. ¿Dónde está la responsabilidad? En el orden legislativo está en el Ejecutivo. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados, así, en un pacto entre golpistas y renovadores. Se ha aprobado la ley del oro. ¿Qué era para comprar oro? ¿Cuánto se ha comprado? Era para vender el oro, como ya hemos denunciado oportunamente. O sea, ahora el Banco Central utiliza la plata de los jubilados. O que nos expliquen dónde está la plata de los jubilados, cómo lo están utilizando. O sea, hemos hecho una interpelación, una petición de informe oral al presidente del Banco Central. Y a inicios de año nunca nos han pasado el informe oficialmente. El gobierno, con las mentiras que busca obligar a que creamos los bolivianos, cada vez destroza el país, genera incertidumbre. Un gobernante tiene que resolver los problemas de la ciudadanía, tiene que hablar con la verdad. Decirle la verdad al pueblo boliviano no es cosa difícil. Hace falta honestidad en el pueblo. Lo único que quieren es eliminar adversarios políticos, porque aspiran mantenerse en el poder. Y, presidente, ningún político que ha destrozado la economía ha ganado elecciones. Ahora, diputado, ya para terminar, seguramente al interior del movimiento al socialismo se ha hecho este análisis. Y me gustaría que lo comparta con la población. Si mañana Evo Morales volvería a ser presidente, ¿cuáles serían las medidas que se tomen para pasar este momento difícil económico? Cualquier gobierno que sea, le toque ser el gobierno en la siguiente gestión, va a necesitar dinero. ¿De dónde se va a sacar? Ahora, aquí hay dos problemas. Unos, los de derecha, incluyendo el de Arce, porque ya ha gastado plata del FMI, los dejen, que tenemos los bolivianos, se van a prestar del FMI. El fondo debe estar esperando que me pidan plata, 7, 10, cuánto quieren. Pero eso tiene condiciones. Vulneran nuestra soberanía. Nos van a decir qué tenemos que hacer. Nos van a decir, venda sus recursos naturales, privatice sus empresas públicas. Entonces, eso es de tono del neoliberalismo. Si nosotros somos como yo, vamos a necesitar igual plata. Pero vamos a un crédito sin vulnerar, sin poner en riesgo nuestra soberanía, sin poner en riesgo las empresas públicas que tienen que generar riquezas para el país. Entonces, vamos a seguirnos en deudar. Ahí están los BRICS, ahí está Rusia, ahí está Brasil, ahí está China, ahí está Arabia Saudita. Hay varios estados que podrían apoyar. Y ese dinero se lo tienen que administrar responsablemente, no para beneficio solo de los políticos de turno, como lo han hecho en los tiempos de Goni, en los tiempos de Mesa, en los tiempos de Banzer, en los tiempos de Tuto, en los tiempos de Jaime Paz. Se han enriquecido, hermano. ¿De dónde viene Doria Medina? Tú y yo sabemos de dónde viene. Eso está pasando. Los hijos del presidente se han enriquecido robándole al Estado. El día de mañana van a aparecer políticos millonarios y van a sobornar a la población. Lo que usted me está diciendo, diputado, es que vamos a seguir siendo mendigos. Vamos a... Es que necesitamos... ¿De dónde? No vamos a... No vamos a seguir fabricando plata como lo hace el Banco Central o como lo hace el gobierno de Arce. Eso genera... No podemos fabricar dólares, ¿eh? No, no, dólares no, pero bolivianos sí. Usted ha visto en los cajeros billetes nuevecitos. Siempre hay billetes. Sin ningún control. Sí, pero tienen que ser sustituidos los billetes viejos. O sea, ¿por qué en el país hay inflación? Los precios de las grandes familias se han elevado en costos preocupantemente a falta de dólares, hermano. En las farmacias los productos han doblado en precios. En los mercados, los productos, todos los productos se han elevado. Los transportistas están reclamando elevar el costo de la tarifa porque lo que ganan ya no alcanza para comprarse puestos. Eso va a generar un descontrol económico. Todo va a subir. Y el salario del trabajador, el salario suyo, el compañero y el mío, no van a subir. El mío alcanza, pero del hermano, del hermano que está, que no tiene empleo, no alcanza. Entonces, todo esto, ¿quién tiene que resolver? ¿No es el gobierno? En vez de perseguir adversarios políticos, en vez de buscarle detener, sentenciar y matarle a Evo, ¿por qué no resuelven los problemas de la ciudadanía? Diputado, siempre es bueno tenerlo aquí. Le agradezco mucho la gentileza de visitarnos siempre. Ahí estaba Renan Cabezas, diputado del Movimiento al Socialismo, conversando con nosotros acerca de este momento que está viviendo el país con esta marcha que de a poco se acerca a la sede de gobierno y la posición que tiene también el gobierno con referencia. Seguimos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!